Hola, ¿cómo están todos? Espero que les guste este video y que les den like, suscríbanse y compártelo. Espero que les guste. Es chistoso, mirá. Queremos ver a todos. ¿Y qué más? Vamos a ver. Es nuestro aquí, al lavando. Aquí, lavando. No sean protrastos. Y vamos a ir afuera. A un papel. Y acá presentamos a la abuelita. Y el niño, que le tiene miedo a Mario. Y que hoy está Mario, en serio. Y allá. El izquierdo. Y aquí. Y acá tenemos a Oco. Y acá tenemos a Oco. Acá, es el banco tenebroso. Y acá miramos las armas. Acá vivimos en Campo 2. La Lima. Me siento rara con esta chancleta. Mi tía Demia me la dio. Ah, ya. Hay que me traer. Dice que es para que no me entreten. Y la fin de la charraluda. Ahí miramos la de la calle, la charraluda. Y viene Mateo. Mateo. Aquí miramos el príncipe. De todos. El viernes. Vamos. Está parando. Rápido. No. Culebra. No. Se va a salir. Culebra. Ay, nunca se pare. Solo viene Mateo. Corra, corra. Está pidiendo ayuda. Está bajando. Y acá miramos una plantilla. Me estoy ahogando. Ayúdame. Pueda esa marita. Aquí miramos el trabajador Luis. Está muy bien. Y ahí miramos el Afe Hoyos. Dilan. Ya lo pueden ver. Cuidado. Está acá, Dilan. Ahora, muy bien. Adiós.